Puedes apreciar, ellos pueden apreciar, ¿no? La verdad es que tenemos interacciones bastante agradables. Este, el campo que está capacitado, como yo sé, los realitarios que se matan a ellas, que pueden, que pueden ir a las posibilidades, ver el partido, recibir un mensaje, se les da salvo nuevo de la campaña 2016, contra las drogas, contra la plata, o a favor del grupo responsable de alcohol, aparecieron con la asociación de movimientos, ¿no? Este, el mensaje de que no permitimos...